Perdón, los 200 metros de estilo espalda. Ahí están ingresando. Por carril 0, Nicole Fras, Uruguay. Por carril 8, Laura Melo Barrera, Colombia. Por carril 1, Celia Pulido Ortiz, México. Por carril 7, Candela Raviola, Argentina. Ahí entra la Argentina Candela Raviola, jovencita realmente. Debut total. 15 años, todavía no cumplió 16, Raúl. Alexia Sotomayor, Perú. Bueno, otra vez Perú con esta experimentada nadadora. Por carril 3, Alexia Azunzao, Brasil. Por carril 5, Andrea Berrino, Argentina. Ahí está la Argentina, vamos a Argentina, Andrea Berrino. Candidata para esta prueba. Y por carril 4, Carmen Márquez Orellana, El Salvador. Pilar, ¿cómo ves, cómo se nada esta prueba? ¿Cómo la encararías? Los 200, yo lo pienso desde el mariposa, ¿no? Siempre yo trataba de nadarlo de menos a más, buscando ritmo en el primer 50. Claro. No era de dejarme estar, porque después si no, el ritmo nunca aparecía. Claro, todo... Y como decía Julia, ¿se acuerdan que el otro día Julia lo dijo? Buscando un buen cambio en el tercer 50. Exacto. Por más que en el último cueste. Bueno, hoy estuvo realmente muy fuerte la nadadora de El Salvador, ¿no? Carmen Márquez Orellana, 2'14". Es una marca muy buena para el nivel sudamericano. Vamos a ver ahora. La salida subacuática, como todos saben, hasta los 15 metros pueden los nadadores. Lo han hecho todos muy bien, todos muy bien. Muy bien la salvadoreña por cancha 4 y Andrea Berrino en la fase subacuática. Bueno, por ahora también, allá como vimos hoy a la mañana, disparada por el carril número 2. ¿No, carril? Sí, el segundo carril que es el 1 acá. Claro, Pulido, ¿no? Pulido la mexicana que salió muy fuerte. Y ahí la ven que gira, top para ella, top para la salvadoreña y top para Andrea Berrino. Me parece que ese fue el orden 1, 2, 3. Sí. La vimos, pero todo está, no marcó la placa de la nadadora Pulido Ortiz, pero viene allí. Muy parejito por ahora, está marcando su ritmo la nadadora de El Salvador, como lo hizo hoy a la mañana, ¿no? Qué linda frecuencia. Tiene una frecuencia. Me acuerdo lo que decía Pilar, también hay que poder hacer coordinación en velocidad. Coordinación y velocidad. Te quedó esa, Raúl. Me quedó esa porque me gustó. Es una buena coordinación y frecuencia porque espalda tiene la particularidad que si no lo podés lograr, es como que haces como un freno en tu brazada, ¿no? Entonces, coordinación en velocidad. Está muy bueno lo que está haciendo la nadadora de El Salvador. Pasó en 1, 4, Raúl. Andrea Berrino peleando por la medalla de plata. Está con chances. La Argentina que viene por el centro del televisor. Está al lado de la ecuatoriana, pero de la salvadoreña mucho más lejos. Mucho más lejos. Ha levantado el ritmo por cancha 2, Pesana, la brasilera. Ahí están girando, top para Pesana. Y top para las dos nadadoras, para la mexicana y para la argentina. Pulido Ortiz, Pesana y Berrino peleando por la medalla de plata. El cierre de la carrera. Recordamos que la salvadoreña, si bien puede ganar, la campeona sudamericana no pertenece a Centroamérica, sino tiene que ser de Sudamérica, Raúl. Atención entonces porque estamos peleando por el oro en las tres nadadoras. Está el aliento para Andrea que está casi en la línea de la mexicana. Está en la línea de la brasilera. Levantó Andrea, levanta la frecuencia. Vamos a ver si lo alcanza. Vamos a ver cómo toca la pared. Ahí viene bien Andrea. Realmente me parece que... Me parece... Vamos a ver cómo quedó Andrea Berrino. Sí señor, sí señor, campeona, campeona. Oro para Berrino, segunda, pero oro, oro, campeona sudamericana Andrea Berrino. La misma situación de lo que vimos anteriormente con la prueba de Ivo Cassini. Ganó un salvadoreño. Miré la poca diferencia entre la salvadoreña y la argentina. Si bien Andrea es campeona sudamericana, pero tenía mucha mayor distancia. Mirá el último parcial de Márquez. 36-50 contra 34-60 de Andrea, que fue el mejor cierre. Bueno, un gran cierre para Andrea Pilar, que es la nueva campeona sudamericana. No sé si se dio cuenta todavía. Un hermoso cierre. Te digo que de acá no se ve tanta diferencia como se ve en el tablero. Bueno, Candela Raviola, vamos a decir, también con un gran último parcial. Se ubicó con 2'20'49 en el séptimo lugar, que en realidad, si descontamos a México y descontamos a El Salvador, Candela se ubica quinta. Quinta, con 15 años. Con 15 años, Candela Raviola. Pero bueno, la emoción estaba puesta quizás en el podio y en el oro de Andrea. Pero 2'20' para Candela Raviola. Con 15 años, convocada un poco también porque Florencia Perotti, la habitual segunda nadadora de esta prueba, no pudo participar desde Brasil y Candela, que se ubica muy meritorio quinto puesto. Mirá lo que fue el buen toque de Berrino, Raúl, que por tres centésimas, porque venía después de Pesana, le gana por tres centésimas en el toque. Ahí está Pilar, no sabía qué es lo que pasaba. Nos decía, creo que no puedo asegurarme qué es lo que pasó, ¿no? Lo veías ahí indefinido para vos. Sí, de acá se vio indefinido. Sí, sí, yo pensé que la había perdido a Andrea. Sí, sí, parecía que había quedado segunda, pero un gran toque. Son las cosas, ¿no? Pasa que se metió abajo del agua Andrea, sí, obviamente rompiendo la superficie con los pies y ahí se perdió. Sí, sí, sí. Y bueno, un gran cierre porque ese toque fue casi la diferencia entre salir primera o tercera, porque venía realmente en la misma línea. En la misma línea. En la misma línea, ¿no? Debe estar muy contenta y seguramente también Candela Raviola, que ahí la vimos pasar. Una muy buena actuación de la chica argentina de tan solo 15 años. Buen proyecto para Argentina, para el próximo sudamericano juvenil, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que tiene este equipo, ¿no? Tiene nadadores con mucha experiencia. Claro. Y toda la camada que se está renovando, que vienen por debajo, que vienen con una fuerza. Sí, un nuevo oro para Argentina y importantísimo oro porque me parece que esto, más allá de siempre, que siempre hablamos del medallero, esto, digamos, consolida el nivel de puntos por equipo, que es lo que se mide en este campeonato. Y se empieza a ver esa continuidad que tanto se está buscando hace tiempo, ¿no? En la natación. Que no haya agujeros, que no haya huecos, que siempre tengamos nadadores que vayan renovando a esta selección. Claro, claro, claro. Bueno, ahí, ¿qué pasó? Está por ahí Andrea. Está llegando, está llegando. Ahí está llegando Andrea. Bueno, te dejamos a vos, Pili. Cuando la tengamos Andrea, vamos a ir con ella. Bueno, ya estamos con Andrea. Felicitaciones, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad, yo pensé que habías tocado segunda, pero un toque excelente. Se nota el trabajo que hay por detrás de todo esto, en esos pequeños detalles, porque venían todas en la misma línea. Sí, sí, la verdad que, bueno, muy contenta. Corregí algunas cositas de la estrategia de nado, traté de nadar un poco más suelta. Tengo un par de carreras ya encima, creo que es como la novena o décima vez que nado en el torneo, en tres días. Así que, bueno, nada, se sintió muchísimo la tribuna. Y como dije la otra vez, en la nota esa, la energía del equipo es increíble, y eso te da el plus para, bueno, terminar así. Vos decís, como la novena o décima vez que me tiro, pero cada vez se te ve más sólida. Al principio te tocaron pruebas que no eran las tuyas, me parece que estabas esperando llegar acá, y se te vio que llegaste muy bien. ¿Te sentís así? Sí, por ahí, bueno, ya hace rato, desde el selectivo sabía que iban a dar varias pruebas, así que venía mentalizada. Creo que por ahí es un poco de cabeza, el cansancio obviamente está, pero para eso entrenamos todos los días. ¿Qué más queda por delante? Ahora queda el relevo, 4% libre femenino, y mañana a los 50 libres, y el relevo de la tarde, que bueno, no sé cómo, no sé si lo voy a nadar o no, porque como es mixto también hay que ver cómo lo arman. Felicitaciones, André. Gracias. Muy bien, gracias Pilar, con la profesora de Educación Física, Andrea Berrino, ¿no? Ahí vamos con la premiación de la prueba anterior. Bueno, por el momento...